Bueno, pues comenzamos con la primera librería de este tema, de este mundo de la inyección de dependencias, Butterknife, veremos cómo instalarla, quién la creó, tema de licencias y todo eso para tener una visión global un poco genérica de lo que es Butterknife y después ya empezaremos a utilizar, a ver cómo se utiliza, así que Pedro se encarga de explicártelo. Hola, soy Pedro y bienvenido a este vídeo de inyección de dependencia en el que ya vamos a empezar con una librería que se llama Butterknife. Butterknife simplemente se trata de una librería que nos va a permitir ahorrarnos muchísimo código tedioso a la hora de escribir en Android. Lo primero que vamos a hacer es irnos a su GitHub oficial. El GitHub sería este, el segundo enlace, y como podéis ver, pertenece a Jake Wharton, que es una persona que trabaja en Square, que no sé si sabréis qué empresa es esa, pero es bastante conocida sobre todo en el mundo de software libre, porque hace muchas cosas, muchas librerías y muchas cosas. Es conocida por Retrofit, Butterknife y un montón de librerías más. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo instalar esta librería, la licencia que utiliza, por si queréis utilizarla vosotros en vuestros proyectos y ese tipo de cosas. Por esta librería, si bajáis abajo del todo, podéis ver que utiliza una licencia de Apache en su versión 2, luego es una licencia de código abierto y podéis utilizarla en lo que vosotros queráis, tanto uso comercial como propio y no tenéis ni siquiera que mencionarla. Para instalarla es muy sencilla, simplemente nos vamos aquí donde pone Download y copiamos las dependencias en nuestro archivo de Gradle, de nuestro proyecto en el de App, sería este, copiamos esto, ponemos en este mismo también el plugin, que esto debería de ir arriba del todo, justo debajo del que tenemos nosotros de Application y nos vamos después al Build Gradle General de proyecto y aquí vamos a poner estas dependencias de Craftpad y con esto ya la tendríamos instalada. Así de simple, sincronizamos y ya está instalada. Con esto solo ya podemos utilizar la librería, no necesitamos hacer nada más, ya se encarga Gradle de bajar las dependencias y hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿cómo podemos comprobar si la tenemos bien instalada? Cuando termine de sincronizar, pues nos vamos a nuestra actividad o a cualquier cosa y simplemente vamos a poner un arroba para ver las anotaciones y veis aquí tenemos ya de Butterknife, anotaciones de Butterknife, eso nos asegura de que sí funciona la librería.